Sin recursos y venciendo el cerco oficial, la oposición ha salido en campaña a lo largo del país apelando a contribuciones de su militancia. Yo he estado recorriendo toda Venezuela con mi vehículo y lo que ha hecho el México es pretender ahora incluso bloquear el tránsito por carretera. Han trancado calles con alcabalas, con grupos colectivos armados, han roto calles, han echado tierra para que la gente no pueda llegar y absolutamente todos los obstáculos los hemos superado. Y aunque María Corina Machado no estará en la papeleta electoral, ella protagoniza los recorridos por toda Venezuela, llamando a votar por su sustituto Edmundo González, quien fue designado luego de que Machado fuera inhabilitada para competir. A su paso, la gente le lanza cadenas con figuras religiosas, sombreros y hasta cartas. La ven como la candidata real. Y es la que está moviendo el capital político para que el candidato formal tenga el porcentaje que ha alcanzado hasta ahora y pueda lograr la victoria. En lo que va de año se han reportado 103 detenciones de miembros del equipo político de Machado y González y además han sido castigados quienes ofrecen alojamiento, comidas y autos para las movilizaciones. Estamos viendo la campaña más atípica que se ha visto en la historia reciente de Latinoamérica y en el mundo, países donde hay democracia. Tú no tienes campañas en donde los candidatos no tengan acceso a medios, no tengan pauta publicitaria, no estén produciendo constantemente piezas para radio, piezas para televisión. Entre tanto, al actual presidente Nicolás Maduro se le ve acompañado de artistas en grandes tarimas. Sin embargo, el mandatario acusa a los medios internacionales de censurarlo. Ahora la operación la dirigen unos sicarios, los sicarios de la mentira, la agencia F de España, la agencia FP, la agencia AP. La oposición denunció este martes que ha tenido inconvenientes para acreditar a sus más de 700.000 testigos para la elección del 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Gracias por ver el video.